y bueno qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash 4 tutoriales este es el tercer método para bueno este este problema con windows defender como pueden ver está utilizando toda la cpu y es el único que me ha funcionado hasta ahora 100% confiable y bueno pues el primero era limitarlo la limitación no me funcionó el segundo era desinstalarlo pero prácticamente eliminó todo todas las cosas y bueno prácticamente como que se invoca el solo programa y se reinstala no sé qué pasa pero reaparece y bueno este es el tercer que simplemente detenerlo a mi modo es un método que encontré bueno que prácticamente inventé y bueno pues vamos allá es el único que me ha funcionado hasta ahora lo que vamos a hacer es bueno quizás ya habían hecho un método utilizando este programa pero bueno en esta ocasión deben de tenerlo pero no se preocupen porque no va a ser el mismo método que quizás han visto por allá este es otro diferente lo que vamos a hacer es descargar este programa la versión 1.1 que es la que funciona para esto le damos a download descargar y una vez se descargue simplemente esperamos simplemente pesa 3 megas que no pesa mucho lo arrastramos al escritorio o simplemente lo ejecutan desde donde estén en este caso yo lo llevo al escritorio a ver que se ha quedado acá lo tengo y lo voy a ejecutar el proceso de instalación es sencillo lo que vamos a hacer es darle así vamos a continuar siguiente le voy a dar acá acá importante darle a donde dice declinar y esperemos a que cargue aquí simplemente esto lo quitamos y le damos a finalizar y bueno ya aquí podemos cerrar el programa y una vez instalado nos vamos a dirigir a nuestro escritorio acá y vamos a presionar la tecla ctrl g shift scab para abrir el administrador de tareas en caso de que no puedan abrirlo así pues simplemente escriben acá en el buscador administrador de tareas pueden ver que es este administrador de tareas y le dan clic y se abre también entonces aquí está windows defender defender haciendo el desmadre vamos a darle clic derecho encima donde está el programa y vamos a darle donde dice abrir ubicación del archivo damos clic ahí y una vez se abra pues esto vamos esto es lo que tenemos que eliminar pero vamos a darle donde acá pueden ver esta ruta vamos a darle en lugar de darle a esto vamos a darle donde dice windows así aquí donde está el windows damos clic ahí y nos lleva pueden ver esa carpeta que se queda seleccionada pues simplemente es ahí dentro donde está la cosa en caso de que no lo puedan hacer así simplemente le dan clic derecho el clic derecho encima de ese programa y le dan a donde dice yo beat un clear que es el programa que acabamos de instalar damos clic ahí no sé cómo se pronuncia eso pero lo pronuncia en español yo vi un locker algo así y le damos así aquí donde dice desbloquear vamos a darle clic y vamos donde diga desbloquear y eliminar y le vamos a dar a aceptar cerramos y abrimos el administrador como pueden ver ha desaparecido lo que es el antivirus pueden ver que ya no está haciendo su desmadre pero bueno esto no lo necesito por ahora así que voy a finalizar esa tarea y bueno pues básicamente darle la carpeta donde está windows pueden ver que aquí era donde está el programa damos donde está windows y eliminar esta carpeta también que dice ms pp en esta en la carpeta de windows la eliminamos damos clic derecho sobre ella y le damos al mismo un programa donde dice yo beat un clear damos clic así y hacemos lo mismo le damos a desbloquear y eliminar le damos a aceptar y la carpeta se elimina y bueno qué es lo malo de esto bueno no es que sea tan malo sino que simplemente este método no sé si a ustedes le pasará igual este método lo que hace es eliminarlo pero automáticamente reiniciamos el computador y el programa se encuentra windows defender ahí nuevamente o sea cada vez que lo encendemos va a estar el programa ahí nuevamente y tendremos que hacer este método cada vez que que encendamos el computador esto lo único malo pero si no te resultó el desinstalar el antivirus windows defender este método te va a ayudar porque bueno prácticamente es lo que nos queda hasta que no encontremos otro pues aquí estaré utilizando este cuando encuentre otro método ya este es el tercer pues le explico cómo hacerlo porque lo que quiero es desinstalarlo pero ya hasta que no lo encuentre pues vayan haciendo esto esto fue crashware tutorial espero que les haya gustado el vídeo